hola hola mis chicas y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal por aquí les vengo a compartir un diseño de uñas pequeñitas no crean que les voy a estar realizando unas uñas así de largas pero si les gustaría que les realizara unas uñas así de largas pues déjenmelo saber ahí en los comentarios mis chicos yo aquí les vengo a compartir unas uñas muy pequeñitas como pueden ver ahí estoy cortando no sabía de qué medida dejarlas pero las dejé muy cortitas pues esperando y les guste y esperando a la chica que lo estuvo pidiendo bastante aquí en los comentarios que le gusten así de cortitas y bueno pues estas uñitas son muy al natural son para traerlas todo el día no son para nada estorbosas son unas uñas muy cómodas pues esperando y les llegue a gustar miren como pueden ver ahí ya quedaron mis uñitas bien cortitas bien bonitas yo estuve limando solamente un poquito la punta y pues ahora sí voy a poner aquí mi capita de acrílico cristal bien delgadita en todas mis uñas naturales aunque mis chicos yo aquí no voy a poner un acrílico que tenga mucho pigmento no pero de todas formas como que ya es costumbre de poner esa capita delgada de este acrílico cristal es para proteger nuestras uñitas naturales es bien importante que ustedes también lo hagan así para que su uñita natural no se les vaya a dañar y bueno pues miren como ustedes ya lo vieron voy a estar utilizando ese cover pink que acabo de utilizar en el vídeo anterior ya que me lo estuvieron pidiendo también en los comentarios que por favor les realizara un diseño con este cover pink porque estaba divino y la verdad que si está hermoso así que pues decidí a usarlo en este diseño y también como pudieron ver ahí voy a estar utilizando la mezclita que les acabo de compartir mi última mezcla de mi colección voy a estarla utilizando en este diseño y la voy a poner sin el acrílico blanco simplemente la voy a dejar así con ese brillo que tiene esta mezcla así que pues miren aquí ya me encuentro realizando mi técnica de reversa voy a hacer dos almendritas y pues esta es mi forma como yo lo hago hay a veces que lo hago diferente bueno depende cómo me acomode así lo hago chicos y bueno pues hay que hacer muy bien esa almendrita no hay que aplanar la hay que dejarla con ese volumen y si hay que limpiar muy bien los laterales y pues miren ahí ya quedó mi almendra ahí ya les muestro la otra son unas almendras muy pequeñitas y pues en las demás uñitas voy a estar poniendo el cover pin como pueden ver pongo la perlita tomo esas perlitas pues un poco medianas un poquito menos de lo mediano mis chicos porque las uñas en verdad son muy pequeñas no se siente como que trajeramos uñas acrílicas la verdad que son unas uñas muy cómodas y bueno pues miren ahí pongo otra perlita más y cuido muy bien de no tocar piel y pues así lo voy a estar haciendo en las demás uñitas y pues miren ahí ya se las muestro así quedaron y pues aquí les muestro que voy a estar limando un poquito mis almendras para que se vean más pronunciadas y la mezcla pues luzca más bonita en esa área miren ahí ya tengo mis almendras limadas sacudo el exceso de polvo y ahora sí voy a poner mi mezcla hay que ponerla muy cuidadosamente ya que tiene decoración hay que tomarnos el tiempo de acomodar esa decoración ya que las uñas pues son muy pequeñitas verdad y también como tiene hojita dorada hay que acomodarla muy bien para que no se vea pues ahí hecha bola hay que acomodarla muy pero muy bien y pues ahora sí lo voy a estar haciendo en la otra uña después con el cuerpo del pincel voy a aplanar para que quede mi decoración bien pegadita y pues miren ahí ya está y bueno mis chicos mientras yo aplico mi mezcla en esta unita y paso a encapsular muy bien estas uñas voy a mandar unos saluditos rápidamente y el primer saludito es para floriani romero zambrano un saludote hermosa te envío muchas bendiciones el siguiente saludito es para karen cruz también hermosa un saludote gracias por verme y el siguiente saludito y el último es para tiffany uwu hermosa también muchísimas gracias por verme te envío muchas bendiciones y bueno mis chicos pues miren antes de encapsular voy a poner esta mezcla nuevamente en esta uñita no sabía si hacerlo o no pero dije bueno lo voy a hacer a ver cómo se mira y la verdad que sí me gustó cómo es que quedó la mezclita encima de este cover así que pues miren ahí acomodo muy bien lo que viene siendo mi hojita dorada voy a sacar otro pedacito de hojita dorada y por ahí la voy a estar acomodando como pueden ver a plano con el cuerpo del pincel para que quede bien planita y pues ahí está y pues ahora sí vamos a encapsular muy bien con este acrílico cristal que es de la marca tones y vamos a encapsular muy bien las uñitas no es necesario poner perla por perla ya que son unas uñas muy pequeñas con una sola perla que ustedes tomen grande y que sepan controlar esa perla pues vamos a estar encapsulando rápidamente estas uñas y bueno pues miren ahí les muestro cómo quedaron mis uñitas no quedaron para nada gruesas aquí voy a pasar ya a darle con mi punta de cerámica en esta área de la cutícula muy suavemente también le voy a dar un poco en la superficie y después voy a pasar con mi lima de grano 150 150 para darle cuadratura a estas uñas y ya con este buffer voy a quitar las rayaduras y filos debajo de las uñas y me voy a sacudir muy bien el polvito y me voy a lavar las manos para quedar libre de polvo y empezar a realizar una decoración bien simple mi chicos solamente voy a poner unos cristalitos y unos balines así que pues miren ahí les muestro mis uñitas ya quedaron bien limpias aquí les muestro los cristales y voy a estar utilizando estos balines voy a estar poniendo balín dorado puse balín dorado y balín plateado para que diera como un contraste algo así pero miren ahí pongo un cristal y enseguida voy a estar poniendo los balines y aquí les muestro como es que ya lucen estas dos uñitas solamente quise decorar esas dos uñitas porque pues en estas uñitas como ustedes pueden ver pues viene mi mezcla verdad no quise poner cristales ni nada de eso y pues aquí ya para terminar voy a poner mi top coat mi gel finalizador cubro muy bien los laterales y punta y lo llevo a curar la lámpara por un minuto y pues ya una vez que salen de lámpara vamos a hidratar nuestra cutícula con un poquito de aceite para cutícula y vamos a estar dando un ligero masaje y como pueden ver así es como luce este diseño de uñas bien cortitas esperando y les haya gustado este diseño algo muy sencillito, muy bonito, muy delicado diría yo para atraer la verdad que están súper divinas me encantó la mezcla como es que luce y pues me despido muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome el día de hoy que tengan un bonito fin de semana yo por aquí los veo el día lunes con otro videíto más que les voy a traer a compartir les mando muchísimas bendiciones hasta la próxima bye